El 5 de julio se cumplen dos años de la promulgación de la Ley 6106 de Fomento del Audiovisual Paraguayo. Con la promulgación de esta ley, se pretende en corto tiempo instalar el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo y con ello conseguir un logro muy importante para el sector. Una ley que enmarca por primera vez en toda la historia del país una de las tareas más importantes en el plano de las artes y la creación cultural y tiene que ver con una trascendencia de todo lo que es la imagen propia y la posibilidad de vernos, de demostrarnos y de poder representarnos en la pantalla chica y la grande. Una ley que fue resultado de un trabajo mancomunado entre todas las organizaciones del sector audiovisual en concordancia y en cooperación con el sector público. El 2 de junio de este año se cumplieron 120 años de que el audiovisual, el cinematógrafo, se instalara en el Paraguay. Una nueva forma de mirar, una nueva forma de observar, una nueva forma de aprender la vida. Hace 6 años se instala la mesa multisectorial del audiovisual, una instancia que reúne a las organizaciones que tienen que ver con el audiovisual de la sociedad civil y del sector privado en instancias, instituciones del Estado. El trabajo de la ley del audiovisual fue posible gracias a la articulación de todas las organizaciones del sector que han trabajado por más de un año no solamente en la reglamentación, sino en la conformación de la mesa multisectorial del audiovisual y posteriormente la conformación de la Junta de Calificaciones y el Consejo del Audiovisual Nacional. Estuvimos trabajando por muchos años para poder marcarnos las prioridades que tenemos como sector. Más allá de las necesidades nos marcamos las prioridades. Una de ellas era tener una ley que pudiera fomentar toda la cadena de valor de la industria audiovisual. Esta ley es muy importante porque protege, cuida, otorga el marco civil a todo el trabajo que ya se ha venido haciendo y al que se hará. Es una ley que ha sido estudiada y consensuada por absolutamente todos los sectores, viendo y apuntando a todas las necesidades presentes y, algo muy importante, al futuro. No es una ley que quedará perimida en tanto y cuanto la tecnología, como ya sabemos, avance. Al contrario, seguirá ese rumbo porque es una ley abierta al futuro. La ley de fomento al audiovisual tiene cuatro puntos fundamentales. Por un lado, la creación del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo. Este instituto va a ser la organización que vaya a definir las políticas públicas para promocionar toda la cadena de valor de la industria audiovisual, para poder poner a Paraguay en el mundo, para que podamos nosotros, con nuestro cine, con nuestra producción audiovisual, ser un referente a nivel regional. Desde OPRAP estamos súper felices de poder ser parte de este proceso de conformación del INAP que está a punto de ver la luz y qué mejor que hoy, el Día del Cine Paraguayo, para pensar en cuáles son realmente las políticas públicas que necesitamos aplicar para que sea fomentada la actividad audiovisual a nivel nacional e internacional. Que como paraguayas y paraguayos podamos consumir contenido local de calidad en donde podamos ver reflejadas nuestras historias, podamos ver nuestra idiosincrasia y reflexionar al respecto y sobre todo pensar qué es lo que estamos haciendo hoy para mejorar el futuro. Estamos en el momento en que realmente con la ciudadanía, con nuestra ciudadanía y desde el Estado paraguayo, desde la sociedad civil, desde las instancias que tienen que ver con el audiovisual, debemos pedir y queremos pedir que el Instituto cuanto antes emerja y fundamentalmente hacer ver a la ciudadanía paraguaya que durante esta pandemia disfrutamos de lo mejor sin pagar nada. Al regresar, tenemos que regresar a un mundo distinto y dar realmente a todo lo que nos da felicidad y alegría lo que le corresponde en justicia. Cada uno de los que trabajan en la televisión y en el cine, quienes me están filmando ahora, quienes me están ayudando a que yo pueda ser clara al hablarles a ustedes, merecen, igual que cada uno de nosotros, una vida mejor. Entendemos que el Instituto del Audiovisual, eso es lo que va a dar, porque va a dar trabajo para jóvenes y sobre todo para el futuro. A escasos días del llamado a concurso para el nombramiento del director del Instituto del Audiovisual Paraguayo, consideramos que esto es un logro histórico para el sector cultural, ya que fue un largo proceso en que las propias organizaciones del sector audiovisual han trabajado para conformar esta institución. El derecho de ejercer la imagen propia, la idea propia, el de verse en pantalla es un derecho considerado a nivel internacional, un derecho humano fundamental que se viene fomentando a partir del derecho humano que tiene que ver con poder desarrollar una industria que en otros países constituye un poderoso aliciente y un poderoso mecanismo de producción y de representación. Ahora mismo estamos en el proceso del armado y de la designación del próximo director o directora del INAP y esto va a fomentar y va a permitir que el Consejo Nacional del Audiovisual, que ya se viene reuniendo hace varios meses, pudiera tener a la presidencia que va a estar a cargo de este director ejecutivo. Con eso el Instituto va a estar finalmente constituido. Muchas gracias a Paraguay TV por el tiempo que nos dan para comentarle que el 5 de julio con gran satisfacción hacemos el llamamiento al director nacional del Instituto Audiovisual. Le invitamos a todas las personas que crean poseer las cualidades necesarias para hacer tan importante cargo a inscribirse, ya que lo que siempre nos llamó a todos nosotros es la transparencia. Entonces estamos muy contentos de poder hacer este llamamiento público y cerrar con este llamamiento un gran ciclo que fue la ley del cine que comenzó hace 7, 8 años y yo destaco como lo principal es que gracias a un trabajo arduo de muchas personas que estaban involucradas incluso mucho antes que yo, pudimos lograr en consensuar muchas veces situaciones que parecían opuestas. Este instituto es lo que todos los países realmente disponen cuando tienen el cine, cuando tienen el audiovisual, porque eso da la posibilidad de que las diferentes instancias que conforman el instituto, que estará dirigido por un profesional que de una terna que las organizaciones del sector ofrezcan al ministro, se elegirá y un consejo mixto de entidades públicas y privadas relativas al audiovisual. De ahí se desprenderán las políticas públicas, que tendrán vigencia para que realmente nuestro cine tenga lo que merece. Tenemos la esperanza, hoy 5 de julio, de que en corto tiempo este sueño tan añorado, tan esperado por el sector, se pueda cumplir y que en corto tiempo el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo ya esté funcionando con un nuevo director. Estamos realmente felices de poder acompañar este proceso que sabemos que es el resultado de un gran compromiso del sector público desde la Secretaría Nacional de Cultura y un gran y enorme trabajo del sector civil y privado que ha acompañado y movido este proceso para que el instituto hoy sea una realidad. Así que agradecemos un montón desde ya a todos los colegas y a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público que hacen que esto sea una realidad porque sabemos que es la única salida que tenemos para articular nuestra actividad y desarrollar realmente la industria audiovisual que soñamos, no solamente a nivel de cine, sino a nivel de toda la gran variedad de contenido que podemos generar a través del audiovisual y a través del arte. Así que más que felices de celebrar este Día del Cine y muchas gracias a todas y a todos por el compromiso de siempre. Seguimos. Este instituto también va a tener un fondo, el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo y eso nos pone muy contentos porque no va a ser solamente una oficina más, sino que va a tener fondos genuinos generados por el consumo audiovisual en nuestro país. Entonces, con eso nosotros vamos a poder ponernos también a la altura de otros institutos de la región y del mundo. Poder decir Paraguay está presente y Paraguay puede realizar grandes producciones cinematográficas, pero también para televisión y para cualquier otro tipo de contenido y de pantallas de la industria audiovisual a nivel mundial. Podemos nosotros decir ya eso a partir de ahora que tenemos esta Ley Nacional del Audiovisual. Todos fuimos conscientes de lo que vivimos en esta pandemia. Paraguay fue un ejemplo para el mundo. Con apenas dos muertos, cierra las fronteras. Nos da una sorpresa a todos y todos acatamos. Con resultados magníficos. ¿Qué hicimos durante esa pandemia los paraguayos y paraguayas? Disfrutamos de la música, del teatro, del cine, del ballet, de la mejor calidad. Como si estuviéramos en el mejor teatro del mundo. Desde el sofá de nuestra casa. Sin pagar nada. Estos últimos meses, que fueron muy duros para el sector cultural nacional, hemos comprobado, hemos corroborado la gran riqueza y el valor de la producción nacional audiovisual. Con un ciclo de cine, Cine en Casa, que ha colaborado mucho Paraguay TV, así como también otras instituciones como la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, hemos exhibido lo mejor del audiovisual nacional. Más de 50 largometrajes, cortometrajes y documentales de la producción nacional. Lo cual nos ha demostrado a nosotros y a la ciudadanía la importancia que tiene el sector para las industrias creativas de nuestro país. Ya estamos mostrando resultados con premios internacionales importantes. Lo que queremos ahora es poder potenciar eso, porque sabemos que en Paraguay sobra talento. Este instituto va a lograr que podamos nosotros tener ese espacio que nos merecemos como industria audiovisual en el mundo. Y así llegamos al mundo, a los premios y al reconocimiento, con Hamaca Paraguaya. La película de Paz Encina con la directora Gabriela Zabaté. No olvidemos que ahora nos da otro orgullo Paz Encina al ser invitada a la Academia del Cine Americano como miembro. En sus redes sociales, la cineasta paraguaya Paz Encina dio a conocer su alegría por recibir la invitación para integrar la lista de nuevos miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización mundialmente conocida por otorgar anualmente los premios Oscar. Con esta membresía, Paz Encina es una de los 819 nuevos artistas selectos que podrán votar por los ganadores del premio más importante de la industria del cine estadounidense. Entre los directores invitados a la membresía figuran el director mexicano Luis Estrada, los directores chilenos Paola Castillo y Andrés Wood, las actrices Yalitza Aparicio, Florence Puig, Zendaya Coleman y Park So Dam, destacada en su papel en la multipremiada Parasite. Integran además la nueva lista de miembros diseñadores de vestuario, directores de fotografía, ejecutivos, editores y documentalistas, que es la categoría en la que fue integrada la destacada directora paraguaya. Paz Encina es autora de Hamaca Paraguaya, filme que recogió el reconocimiento de la crítica y premios internacionales. Además realizó ejercicios de memoria, su segundo largometraje documental sobre la memoria a partir del caso de Agustín Goiburú, a través de los recuerdos de sus hijos. Este año la academia ha triplicado la cantidad de integrantes no estadounidenses y duplicó el número de mujeres, que suman aproximadamente 6.000 integrantes actualmente. En la página web de los Oscars se puede acceder a la lista completa dividida por áreas de profesionales de la industria del cine. En la página web de los Oscars se puede acceder a la lista completa dividida por áreas de profesionales del cine. Me impactó mucho esta peli de Renate Costa por el tratamiento, como ella introdujo una cuestión familiar. Hola, soy Ana Martini, directora de la Casa de las Artes Visuales y el Audiovisual Ignacio Núñez Soler y de la Mesa Multisectorial del Audiovisual. Es un honor para mí sumarme a este homenaje a los 10 años de Cuchillo de Palo. 10 años de Cuchillo de Palo, el largo documental de la querida Renate Costa. Para mí fue muy fuerte ver en el estreno, participé en cierta manera en parte del proceso porque nos iba contando Renate de su búsqueda, que realmente fue el resultado de un proceso, era como que tenía un eje y después en la investigación eso se fue tornando en otra cosa. La película Cuchillo de Palo, Renate la llevó en el corazón desde muy joven, cuando entró al dormitorio de su tío Rodolfo, quien había muerto hacía unas horas. La mamá de Renate me contaba una vez que Renate había excedido a algunas cartas que ese mismo tío del cual ella habla en la película había dejado. Era muy pequeña Renate, me decía la madre. Y sin embargo, cuánto tiempo después esa chispa de curiosidad, eso que le despierta a ella un interés, se traduce, puede simbolizar en una obra que tiene que ver mucho con el Paraguay y con la historia de lo que no pudo ser contado. Un tema bastante fuerte, que vemos a través de su tío todo lo que sufrió la gente por la intolerancia en una época también muy fuerte. Un documental valiosísimo dentro de la filmografía nacional, un documental que nos traslada desde lo subjetivo de su búsqueda y de su familia hacia lo universal y hacia lo político profundo. Un trabajo que nos ayuda a reencontrarnos con esa historia de terror que trazó la dictadura durante casi 35 años sobre los imaginarios, sobre la población y se metió en sus casas y en sus posibilidades de decisión, quebrando todas las circunstancias eventuales de libertad. Renate nos invita en este trabajo a recorrer una y otra vez aquello que nunca debemos olvidar. Yo creo que es una película como Renate, es una película valiente, emotiva, necesaria y sensible. Hay dos puntos que yo quiero destacar de este gran documental. Uno que tiene que ver con el diálogo, el diálogo de generaciones, el diálogo que él tiene con su padre. Lo que la película propone, que es ver cómo se criaron ellos y cómo nos criamos nosotros. Cómo dialogan esas dos personas, cómo hablan de su educación, la cultura de la familia que les tocó, ¿verdad? Y el momento y el tema sobre todo de la película y cómo al final de la misma ellos terminan por entender a la otra persona. Tuvo la oportunidad de desarrollarlo en España, en Barcelona, en su maestría. Y esta película marca en las familias el amor, la libertad, el respeto y en nuestro país a la gente diferente, a la gente especial. Y eso es lo que Renate nos deja como enseñanza en este documental que yo admiro muchísimo. Hasta ese momento yo no entendía muy bien lo que era un largo documental. Un documental para mí era mostrar algo a través de entrevistas y este era un largo documental a través de la mirada personal de un artista, de una creadora. Entonces celebro que se vuelva a pasar este largo que para mí es hermoso, es fuerte y es contundente y es muy necesario. Los documentales necesitan de tiempo, son elementos que van cambiando de acuerdo a cambios sociales o políticos, que es lo que le ocurrió. Esta película en los primeros años era como que la gente no se animaba a hablar mucho sobre el tema, un tema tabú, si se quiere, un tema que no se exponía mucho en los medios. Y después cambia un gobierno y la gente empieza a hablar. Nos trajo una mirada particular y sobre todo una reflexión muy necesaria para nuestro país. Nos impresionó la forma que tomó su relato, pero nos pareció augural que se empiecen a hablar de algunos temas que como ella misma nos mostró, está inserto en el marco de nuestras familias, forma parte de nuestra memoria. Nos alegra mucho que tan vigente este hamaca paraguaya y a la vez nos entristece porque entendemos que aún faltan muchos derechos por conquistar y muchas historias por salir a luz. Pero siempre le debemos a Renate que haya abierto esta puerta y además fundamentalmente sumarse a esa legión de mujeres paraguayas audiovisualistas que realmente están poniendo su mirada que durante tanto tiempo ha estado absolutamente invisible y no ha tenido la oportunidad de salir al mundo. Felices diez años, Renate Costa. Lo que más me gustó fue la producción que ella hizo en el cine porque se tomó el tiempo para elegir los horarios, no se pasaban en todos los horarios, eran las nueve de la noche. Recuerdo haber ido con Mariana, con mi esposa y vi una larga fila de gente que digo, para una película paraguaya, en ese momento me encantó esa idea. Me gusta mirar la ciudad desde acá. Es como que me señala cuánto nos cuesta mirar hacia atrás. Desde que tengo memoria mi tío vivió en esta esquina, que ahora es una lavandería. Me sacaba y tiraba el agua ahí y todo el asfalto y todo sacaba de la suciedad. ¿Limpiaba todo? Limpiaba toda esa marchecita. Cuando era chica me prohibieron entrar a su casa. Yo la espiaba a través de sus persianas. ¿Por qué será que limpiaba la noche? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y a vos te parece que un hombre en esa época, y hasta ahora mismo a lo mejor hay muchos machistas, que va a salir a limpiar su pieza, su casa, ahí delante de todo el mundo? No, nadie va a hacer eso. Antes se decía 108. Lo único que sí vos supiste es que lo encontraron desnudo. Sí. Y hacía mucho, mucho frío. Fueron 108 hombres perseguidos, arrancados de sus casas por la policía, sospechosos de un crimen, detenidos por ser homosexuales, maltratados, torturados. Y acostado ahí en el piso. Algo habrá pasado ahí. Una incógnita. Fui a buscar el número 108. La gente lo eliminó de sus casas, de sus autos, de las habitaciones de hoteles. Se olvidaron de dónde proviene. Pero hoy sigue siendo una ofensa. Recordamos así mismo diez años en que Cuchillo de Palo nos diera aquella felicidad, en aquel año que varios hombres dieron una demostración también de lo que era el cine paraguayo. Pero Darío Cardona estuvo, estuvo Marcelo Martínez y estuvo también Aguirre. Y ahí salió Cuchillo de Palo. Diez años cumplió. Diez años donde cada día nos sigue ofreciendo una lección que nos enseña a ser más humanos. Por lo cual le agradecemos a Renate y deseamos realmente que desde donde esté, siempre, con su visión, nos muestre el Paraguay que ella quiso. Sumándose al Paraguay que todos queremos, el Paraguay del futuro. Felicidades también Paz Encina y bueno, que ya llegue el instituto. Renate Costa Perdomo es una asociada nuestra, fundadora de documentalistas del Paraguay. Es en este momento una de las importantes cineastas que nos dejó, tristemente en estos días, su producción, su creación, explorando desde el documental esta necesidad de conocer en mayor profundidad las dimensiones humanas. Nos deja un imaginario y un poderoso recurso para poder interesar y conocer más a fondo lo que somos los paraguayos. Su última obra que es Cuchillo de Palo es probablemente uno de los legados más importantes que Renate Costa deja al Paraguay y al mundo del audiovisual y a la cultura en general para poder entender desde una perspectiva explícita cómo el legado de la dictadura de Alfredo Stroessner ha provocado tanto daño, tanto en el imaginario, en la subjetividad y en la intersubjetividad de todos nosotros. ¡Gracias! Asunción Es la capital y ciudad más poblada de la República del Paraguay Es un municipio de primer orden, administrado por Distrito Capital Y no está integrado formalmente en ningún departamento Fue fundada el 15 de agosto de 1537 por el capitán Juan de Salazar y Espinosa Lo que la hace una de las ciudades más antiguas de Sudamérica Asunción Concentra la principal infraestructura política, económica, social, recreativa y cultural del país Su desarrollo urbano comenzó a finales del siglo XIX Donde la importante presencia de europeos Trajo consigo un remodelamiento urbano y estético en la ciudad Con las construcciones de numerosos edificios y casonas Mantenidos hasta hoy bajo el amparo de una ordenanza municipal Que impide grandes cambios o demoliciones La ciudad presenta actualmente un desarrollo urbano medio alto En comparación con la cantidad de habitantes y su nivel de vida Esto es Paraguay ¡Gracias! 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 Algo de nuestra identidad Hoy te voy a comentar también Acá tengo un libro que te voy a mostrar que es Acá tengo otro libro Que después te voy a mostrar que es Y te voy a contar más o menos Sobre que voy a hablar 17 de junio de 1629 17 de junio de 1629 Acá en Asunción Fallecía Rui Díaz de Guzmán ¿Te suena o no te suena este nombre? Y a algunos puede ser que suene y a otros puede ser que no también Bueno pero te voy a contar Ahí está más o menos el dibujo Rui Díaz de Guzmán Así se llama Y Riquelme Así era Bueno Rui Díaz de Guzmán E Irala 1629 El siglo es 17 Siglo 17 Con el tiempo se había usado como estampilla Antes se usaba estampilla Ahora no hay más estampilla Si no sé yo pensé de los lugares o javos Antes había estampilla Y siempre se usaba personalidades Historiadores Cantantes En fin todo Rui Díaz de Guzmán se usó Como estampilla En algún momento Es un paraguayo Nacido en Asunción Que recorrió todo lo que es la provincia gigante de las Indias Te voy a contar Primero Su origen Rui Díaz de Guzmán Sus padres fueron Alonso Riquelme de Guzmán se llamaba Este era un español Que vino Después de la conquista En mil seis En mil quinientos Es una ciudad que en mil quinientos sesenta El amestizaje ya estaba decidido por el gobernador Irala Él muere en mil seiscientos veintinueve Su mamá Se llamaba Úrsula Irala Úrsula Martínez Irala ¿Por qué? Porque era La hija del gobernador Y capo La hija del gobernador era Domingo Martínez de Irala Con una de sus esposas digamos Que se llamaba Leonor Leonor se llamaba Una indígena Una indígena mestiza ya en Azupel Que tenía nombre Y era la esposa de Del Domingo Martínez de Irala El gobernador ¿Me entiende? ¿Me entiende? Vean el año original Yo nací en Paraguay La mitad Y mil Quinientos sesenta Y mi tarde Y mi hija Ella Oye ¿Cómo apetece? Y carácter Y vale Yo escribí Guajama O mi maco Y la escuela Pero y vale Y vale Y vale de otro Y la apesacuela Y la ruidia de Guzmán Por lo tanto Fue un aventurero Que recorrió Todo lo que es América Y provincia gigante De las Indias Ya escribí Tení cuaderno En manuscrito Pese a Y Popel La lugar Ojojape Tales así que Escribió Todo lo que es Ahí está Ese espacio Naranjado Todo ese lugar Recorrió La pega Cueco en la Paraguay Ahí esa raya roja Que está ahí Ese todo Era Más de la mitad O recorrer O anotala O jesaja O jendúa Convivió Con todos los indígenas Con los calchaquíes Con los indígenas De Tucumán Salta Jujuy Él dibujó Ese mapa Que está atrás Y esa es La tapa De un libro Que se llama Que él Escribió Anales del Conquista Anales del Descubrimiento Conquista Y colonización Del Dios De la Plata Y ahí aparece Como La Argentina Después te voy a contar Cómo se cambió Su Su nombre Por qué Y todo Te voy a contar El nombre Oficial De este libro Se llama Anales del Descubrimiento Conquista Y población Del río De la Plata Te voy a indicar Los lugares Que él Estuvo Ahí está La Argentina Ruiz Díaz De Guzmán Primero Luego se fue Él tenía Diez años A ver un poco Sesenta Si nació Setenta Tenía diez años Cuando eso Él ya le acompañó A Ruiz Díaz De Melgarejo Para fundar Villarrica Allá Hacia San Paulo Que es Ahora Ahí está Diez años Tenía Y ya Iba Anotando Lo que Veía O conviví Con los Indígenas Con los Nativos De todos Los lugares Con los Guaraníes Soññones Ecuador Guaraníes Había Tu Hacia Supongo Entendés Anguaja Y oñe Guaraníes Esa Castellano Guaraníes Español Para la Ruiz De Guzmán Ojo Jape Siempre Ocribípe Ojecha La Cuaderno Ipe Teñores Oja En De Jeje Ocribí La Ojecha La Oje Endúa Ocribí La Fundación De Villarrica 14 De Mayo De 1570 Tenía 10 años Bueno Upey Ojo Santa Fego Tu Oñe Fundas Anguaja Con Juan De Garay 73 Upea Esa Esa La Distancia Viaja Año La Viaja Upey Ojo 1580 Santa Fe Tenía Problemas Upey La Batalla Y Entre Indígenas Todo El Día Lento Y Ruiz Díaz De Guzmán Se Fue A Pacificar Santa Fe Que Era Paraguay Y Él Como Paraguayo Ya Era Un Oficial Militar A Siempre Ocribí Pero Él Fundó Un Pueblo Si Te voy a contar Cuál es El Pueblo Que Fundó Él Santiago De Jerez Se Llamaba Ya No Hay Ese Lugar Santiago De Jerez Porque Nos Llevaron La Invasión De Los Bandeirantes Santiago De Jerez Fundó El Ruiz Día De Guzmán Fundo En Fin Fundó Un Pueblo Santiago De Jerez Queda En Lo Que Sería Pedro Juan Y Quien Aná Más O Ménope Hacia Brasil Amor Dorado Por Ahí Él Fundó Santiago De Jerez Que Ya No Existe Llevaron Todos Los Bandeirantes En Su Ataque Al Pueblo Del Guairá En 1600 Ese Fue Él Fundó Un Pueblo Ruiz Díaz De Guzmán Bueno Fue a Tucumán Ope 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 Salta Salta Estaba En Territorio Paraguayo Ahora De Paso Te voy a Contar Cómo Se Llamaba Salta Ya Digo Salta Ya Digo Salta Estaba En Territorio Paraguayo Se Llamaba Ciudad De San Felipe Y Santiago Del Lerma Porque Lerma Era El Apellido Del Fundador De Salta Hernando Lerma Entonces Se Llamaba Ciudad De San Felipe Y Santiago Del Lerma En El Valle De Salta Y Salta Era Una Etnia Indígena De Esa Zona No Es Salta De Saltar Epo Salta Vamos A saltar No No Es De Salta De Saltar Es De Una Parcialidad Indígena Que Vivía En Esa Zona Y Se Llamaba Salta Así Como Calchaquil Por Ejemplo Hay Un Pueblito De Calchaquil Hasta En La Música De Samba Hay La Palabra Calchaquil